... Hablamos ahora del Deportivo Cali, que prepara un muy importante juego mañana por Copa Sudamericana ante Junior en el Metropolitano, con la presencia de un chico que se ha convertido en fundamental en el ataque azucarero, Pablo Zabac. En el ataque los azucareros tendrán a Pablo Zabac, quien en su tierra debutará en un torneo internacional. Obviamente conocemos que Junior es un equipo muy fuerte, pero estamos trabajando nosotros también fuertemente para poder ir por el objetivo que tenemos. Zabac, de 20 años, llega motivado luego de haber convertido ante Tigres su primer gol en la liga. Profe, me ha dado la confianza y gracias a Dios he respondido con goles, pero seguir así y siempre dando lo mejor de mí en cada partido. La serie de Copa Sudamericana está igualada entre verdiblancos y tiburones. Saber manejar un poco lo del calor y el clima, sabemos que tenemos que hacer un gol, obviamente por la cuestión del gol de visitante, y bueno, tenemos que estar tranquilos. Deportivo Cali viajará hoy a la capital del Atlántico para enfrentar mañana al Junior.